Este proceso populoso hace que haya un gobernador que se absolutamente acorralado y para atrás y prefigura la lucha en todo el país en relación a los temas. Entonces nos parece a nosotros muy importante. Nos preguntamos por qué venimos acá. Primero para saludar a los presidentes santancruceños. Y en segundo lugar para decirles a todos los que escuchen que la lucha de Santa Cruz es la lucha de la República Argentina. Y la lucha de los docentes santancruceños fue la lucha de los docentes pues que fue lo mejor de la tradición de los compañeros de Santa Cruz bajo el curio, bajo la amiguita, bajo el presentismo, bajo el refuerzo de la camioneta de Baristán, bajo el refuerzo de la patota de la huelga en el polio, antes de avanzar los colegios de Santa Cruz. Y los docentes de la cruz y las amigas de todas las camionetas.